Hola a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más de Madre No Me Deja Hoy estoy emocionado, he decidido dar un salto superior al canal, he decidido elevarlo Esta vez traigo un coche aún mejor, aún más rápido, aún más potente Y es el Lamborghini Huracán Performante No, que va, no hay presupuesto para eso Mejor este, ¿no? El Toyota BJ40, bueno este es el 42 pero... ¡Suscríbete al canal! 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 destacar eso lo bonito que se ve porque no pasamos ahora al interior y lo vemos desde dentro una pregunta antes del interior sí dime por qué pone esto a four wheel drive que a lo mejor hay gente que no sabe por qué pues este coche era un coche como dije anteriormente destinado principalmente a pistas de tierra zonas de difícil acceso obviamente un coche con tracción a las dos ruedas es decir que dos ruedas sólo empujen por él dificulta la tracción en sí por tanto pone four wheel drive porque es 4x4 el chiquito pastel no acabo de soltar para decir que es 4x4 pero hay gente que no sabe que es 4x4 efectivamente y es que la tracción del coche va a las cuatro ruedas muy bien pasamos al interior pasamos al interior pasamos al interior del coche apunta a este tío chicos y chicas este coche tiene 626.000 kilómetros que es una auténtica burrada y aquí sigue como el primer día fiabilidad toyota teniendo en cuenta que es un coche de más de 40 años teníamos varios extras como teníamos aire forzado para así poder disfrutar de la brisa mientras nos llegaba los mandos del coche tenemos aquí por ejemplo las luces de posición o cruces y otros como los cuatro intermitentes y otros gatillitos similares al e30 que había visto en el vídeo anterior y que recomiendo que vean también tenemos un cenicero y aquí nuestra guantera y aquí tenemos como una especie de agarre para el copiloto o copilota una cosa que llama bastante la atención es que en la propia guantera del coche teníamos también como engranar las marchas las distintas marchas del coche y también la reductora refuerzo o como quieran llamarlo yo la verdad es que no sé decirles pero bueno era bastante interesante te daban la información de cómo gobernar a esta bestia no tal en árboles conserven y preserven las naturales este huequito que tenemos aquí con rejas es el calentador del coche este coche es de gasoil y para poder arrancarlo necesitamos tener una cierta temperatura en el motor para que se produzca la combustión del gasoil dentro del mismo entonces teníamos que calentar el coche previo a arrancar como lo conseguíamos pues girábamos la llave hacia detrás y se veía como una especie de resorte en el interior que nos indicaba que la temperatura del coche era óptima para el arranque y lo curioso es que este resorte se calentaba al rojo vivo tú veías como si fuera una resistencia que se calentaba y cuando estuviera al rojo el coche arranca mami la bestia está dispuesta para todo continuamos con la parte de continuamos con la parte de nada en cuanto a la parte de atrás tenemos estos sillones que podemos desplegar podemos bajarlo quitar este resorte apoyarnos cómodamente en este caso en concreto en este coche no tenemos cinturones de seguridad en la parte trasera eran opcionales y estaba legalmente permitido lo único que teníamos que tener cuidado es que en el caso de que el piloto frenara puedes acabar sentados aquí abrazados a nuestro copiloto manifestándole nuestro amor para poder abrir las puertas desde el interior desde la parte trasera teníamos esta amanecilla de aquí este mecanismo no le damos y el fechillo se retira y también una opción curiosa es que este coche tú le decías cierra te y se cerraba ábrete cierre te cierre te cierre te ya ves el que no lo engañas es bueno es bueno es bueno y ahora el momento esperado arrancar la bestia bueno pues sensaciones de este coche que noto dirección dura a mano poder menos cuando empezamos a vernos que se torna bastante liviana el rango de dirección de este coche es brutal podemos tener mucha dirección de un lado a otro así que eso es algo genial para pistas de tierra porque si necesitamos efectuar giro brusco lo que sea de este coche nos lo permite hay que tener en cuenta que es un coche de 40 años oscar ahora mismo me está grabando y lo veo desde detrás de la cámara así pero a pesar de eso voy sobrado fíjense la maravilla de paisaje por lo que podemos acceder con estos coches sin preocuparnos de absolutamente nada eso era una de las cosas que se pretendía lograr con toyota y se consiguió también tengo que decir una cosa quien espere una conducción cómoda o al nivel de los coches que tenemos actualmente es imposible mi padre siempre me comenta una cosa y es que para manejar un coche esto tienes que adaptarte a él no el toyota a ti otra cosa los consumos de este coche no son moderados no son responsables una pregunta dime cuántos cambios tiene este coche este coche tiene una caja de cuatro cambios muy bien oscar ahí te quiero ver ahí poder que se me olvidan las cosas la primera y segunda marcha eran bastante corta pero la tercera y la cuarta son bastante bastante largas tienes algo más que decir oscar si como son las revoluciones de este coche las revoluciones de este coche como podíamos saber cuándo cambiar de marcha en este coche sonido no teníamos un cuenta revoluciones como tenemos en los coches más modernos sino que teníamos que efectuar el cambio de marcha con el sonido del motor me parece una cosa muy intuitiva que hacemos del día a día esto que a veces se nos pasa y en estos coches nos lo recuerda que nosotros cambiamos por sensaciones porque no ponemos unas guamitas épicas ahí del coche ahí moviéndose bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado tanto como a mí grabarlo porque por fin he conseguido comprender lo que significa realmente este coche y es que no es un coche para ir rápido no es un coche en el que tenga todos los lujos del mundo pero es un coche para llegar a cualquier sitio que te proponga así que para mí la experiencia ha sido brutal espero que les haya gustado acompañarme en esta y que obviamente si les gusta pueden dejar un like pueden suscribirse al canal para así apoyarme activar la campanita de notificaciones chicos muchas gracias por verme les mando un abrazo enorme y nos vemos oscar cuando nos vemos en el próximo vídeo sí sí